Zacatecas. La gasolinería, ubicada en la colonia Lomas del Plateros, a un costado del Paseo del Mineral, fue el escenario del artero ataque. Se calcula la edad de las víctimas mortales entre 20 y 25 años. Al llegar al lugar, los agentes peritos se encontraron en el estacionamiento, afuera de una tienda de conveniencia, dentro de las instalaciones de la gasolinería el vehículo tipo Jeep. A un costado de éste se hallaron los cuerpos de dos personas sin vida y en el interior del automotor otros tres cuerpos sin vida. Asimismo, había un hombre y una mujer gravemente heridos por lo que fueron trasladado de inmediato al hospital por personal paramédico. La zona fue acordonada por las autoridades y los agentes investigadores realizaron el resguardo de evidencias a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Al mismo tiempo, se implementó un operativo de búsqueda para dar con los agresores, pero resultó infructuoso. Extraoficialmente trascendió que el ataque armado pudo tener su origen en un accidente vía lo ocurrido en el Paseo del Mineral minutos antes del artero crimen. Punto. Personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cadáveres para llevarlos al servicio médico forense y practicarles la autopsia de ley.